Al superponer las rutas de la colonia con el narcotráfico me doy con que son las mismas. Entonces hoy empecé un trabajo de investigación, sobre todo en las cárceles, con las mujeres en la ciudad de Córdoba, donde me doy con el dato sorprendente que el 70% de las mujeres allí internas estaban cumpliendo condena por este delito. Y estas imágenes que ven acá son resultado de entrevistas que tuve con ellas y de imágenes que pinté en relación a los proyectos que ellas iban a hacer con la plata que ganaran del narcotráfico. Entonces se dispara este proyecto, una serie de fotografías, dibujos y videos en donde voy poniendo en relación estos momentos históricos, en realidad haciendo como una especie de juego sincrónico de eventos que están separados en el tiempo pero que me parece que al cruzarlos producen ciertos saberes que de una manera, de una lectura lineal de la historia no aparecerían. Entonces estos son por ejemplo los dípticos.